El tipo de discusión que se da entre Jesús y los líderes judíos de aquella época es bastante complejo. Podríamos decir que es bastante técnico y es muy posible que nosotros, desde nuestro enfoque y perspectiva, quizás no logremos captar todo lo que está implicado en esas palabras. Por ejemplo, el día de hoy encontramos esta discusión sobre Abraham. Está tomada, la parte de hoy, el pasaje de hoy está tomado del capítulo octavo de San Juan que nos viene acompañando estos días. ¿Cuál es la relación de los judíos con Abraham y cuál es la relación de Jesús con Abraham? Aquellos hombres se sienten seguros porque son descendencia de Abraham. Es decir, ellos se afianzan en que como Dios le hizo una promesa a Abraham y ellos son la descendencia de Abraham, esa promesa, esa bendición de Dios, tiene que permanecer sobre ellos. Es decir, ellos se sienten dueños de bendición. Y esa bendición de la que se sienten dueños es precisamente la que les da una actitud desafiante frente a la propuesta de Cristo. Porque Cristo habla de una liberación del pecado, Cristo habla de ser verdaderos hijos de Dios, Cristo habla de llegar a conocer la verdad. Pero esta gente siente que no necesita nada de eso. Ellos no necesitan conocer otra verdad más allá de que son linaje de Abraham. No necesitan libertad porque son hijos de aquel que fue libremente escogido por Dios como padre del pueblo elegido. Ellos no necesitan ser liberados de nada porque esa libertad ya la han recibido. Entre otras cosas, observemos la consecuencia que esto trae. Cuando una persona se siente muy segura de lo que tiene, se vuelve también muy dura, se vuelve también muy resistente a cualquier propuesta de conversión. Me acuerdo mucho una señora amiga que trabajaba junto con su esposo en un ministerio muy interesante de evangelización. Incluso ellos ayudaban a dar retiros espirituales. Y ella decía alguna vez, después de una larga experiencia en esto de colaborar con los retiros espirituales, decía, no hay conversión más difícil que la conversión de los buenos. Y el ejemplo está tomado aquí, en el pasaje de hoy. Ellos se sienten del equipo de los buenos. Y ellos se sienten seguros porque son descendencia de Abraham. Pero démonos cuenta que ese tipo de seguridades asoman varias veces en la historia del pueblo de Dios. Jeremías, por ejemplo, tuvo que criticar a los de su generación porque esos también se sentían muy seguros. La razón de la seguridad de ellos era el templo. Tenemos el templo. Así están hablando también los de Jesús. Tenemos nuestro certificado de descendencia de Abraham. Y aún en un tiempo anterior, por la época del profeta Samuel, había otros que también se sentían muy seguros. Era el tiempo del sacerdote Elí. Y en aquella época ellos se sentían muy convencidos, muy seguros, porque decían, tenemos el arca de la alianza y en esa arca incluso hay maná y está el documento de la ley. Pero esa falsa certeza, esa certeza que mira al pasado, es certeza engañosa. La única certeza que nos abre hacia el futuro no es tengo el arca, tengo el templo, tengo el linaje o aplicado a nosotros católicos, fui bautizado, soy bautizado. No, es la relación personal. Y esa relación personal con Cristo Salvador es lo que hace superior a Cristo sobre Abraham. Porque Abraham necesariamente queda en el pasado. Cristo permanece para siempre.